Música Amigos y amigas en todo el país, es un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa Mesa de Análisis y Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para quienes conozcan en todo el país el puerto principal situado en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Desde aquí transmitimos este programa como un aporte siempre positivo que esperamos a la comunidad ecuatoriana. Llegamos a todos los rincones del Ecuador, incluyendo a las Islas Galápagos, hermosas Islas Galápagos. Hoy tenemos un programa dedicado a la educación no tradicional, a la educación no regular, le llamaríamos en lo académico, porque la educación regular se refiere a la que dictamos en escuelas, colegios y universidades. Pero hay otra educación, la no regular, que implica, por ejemplo, dar estos temas que vamos a hablar hoy, suplementarios para las escuelas y colegios y en eso los Rotarios, el Club Rotary International, se ha vuelto en todo el mundo un experto. Para eso hoy día tenemos invitados a los doctores Jorge Murillo Acuña y Mario Velastegui Arroyave, que son miembros del Club Rotario Guayaquil Moderno. Y vamos a conversar con ellos precisamente del tema de la educación no tradicional. Bueno, cuéntenme, ¿qué es Rotary? para que nuestros amigos puedan escuchar. Definir Rotary realmente es muy sencillo. Podríamos decir que es la organización no gubernamental, una de las más antiguas del mundo, ya que data de 1905, la que dedica esfuerzos y trata de unir talentos al fin de poder trascender en la sociedad a través de servicios en las comunidades. Muy bien. Y Jorge, la idea educativa de Rotary, ¿de dónde le viene? Porque tienen muchos proyectos educativos, aparte de otros, por supuesto. Bueno, mira, Rotary, aparte de que tiene programas que nos capacitan a nosotros, nosotros tenemos la obligación de capacitar también a la comunidad. Y pues nosotros en un principio comenzamos capacitando, hay múltiples programas, pues, ¿no? Capacitando a los jóvenes, pero se estaban quedando, los adultos mayores se estaban quedando rezagados. Sí, y ese es un tema que vamos a hablar a continuación. Yo quería preguntarte, tú eres médico y evidentemente los programas médicos de Rotary son famosísimos. famosísimos. Aquí mencionamos unos antes de comenzar, el tema de la vacuna antipolio, ¿no? La vacuna de Sabin, que fue un tema espectacular. Ahora ya no se ven los casos en el Ecuador como antes. En el plano médico Rotary nos ha dado cátedra realmente. Pero en el plano educativo también han habido proyectos. Tú perteneces al grupo del Guayaquil Moderno, que es un club, ¿verdad? Este club, Guayaquil Moderno, tomó una decisión. ¿Por qué la educación? Bueno, este, nuestro club vio la necesidad de educar, ver la posibilidad de muchas personas que necesitaban, no solamente de nuestras manos, sino también de nuestros conocimientos. De nuestros conocimientos para transmitirlos a la calidad, a la comunidad. Sí. Mario, y dentro de, porque tú también, tú, nos conocemos hace muchos años con los tres y hemos estado en proyectos educativos mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Justamente los programas de educación son dentro de las áreas de interés de Rotary. Y justamente hemos pensado desde hace muchos años de que una de las formas realmente en que el mundo puede progresar es eliminando la pobreza. Y ese es un tema muy complejo realmente, pero uno de los aspectos fundamentales de una pobreza es a través de la educación, de la capacitación. Son procesos muy extensos, pero pensamos que teníamos que algún día arrancar de ellos. Justamente a fines de la década de los noventas empezó Rotary a nivel mundial a trabajar en estos temas. Y descubrimos, nos encontramos con que es fundamental educar y capacitar. Los países que realmente más han invertido en educación son los países que han alcanzado mejores niveles de desarrollo. Por eso pensamos que invertir, trabajar, esforzarse por temas de educación y de capacitación a todo nivel en las comunidades puede ser la mejor negocio o la mejor inversión que puede hacer cualquier estado a través de sus ciudadanos. Sí. Jorge, ¿qué motiva a un guayaquileño o a un ecuatoriano a ser parte de este tipo de labor que sale o trasciende de lo que generalmente consideramos social? Ustedes se involucran, y no solo ustedes, sus esposas también, y su familia, se involucra en esta tarea social de dar a sus hermanos ecuatorianos un poco más. En esta época así toda hedonista, positivista, en que nadie quiere dar ni un centavo por otro, ustedes dan lo más valioso que es su tiempo, su esfuerzo, su capacidad. Y desde cuándo ustedes, o sea, ¿cómo logran ustedes que su familia también se involucre? Porque yo he visto a sus esposas también involucradas en el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo logran, Jorge? Bueno, mira, en realidad yo creo que el ser humano debe estar agradecido con el ser supremo porque le ha dado ese don de tener determinada especialidad, determinada profesión. Pero tenemos que ser conscientes que a lo mejor la vida no nos pudo haber dado ese don y por lo tanto tenemos que mirar la otra orilla y tenemos que dar un poquito de lo que nosotros sabemos para de esa forma enseñar ahora en la familia, enseñar que nosotros también damos a los demás y eso comienza en casa dando el ejemplo de nuestra familia a las otras familias y ellos son una cadena, ya es un efecto dominó que va a ir aumentando y de esa forma vamos concientizando a nuestros propios seres humanos. Vamos a hacer una primera pausa para regresar luego. Mesa de Navidad y Ciencia y Educación presenta un tema realmente importante. ¿Cómo estamos complementando la educación regular a través de proyectos y procesos hechos con toda honestidad y con calidad por grupos humanos como los clubes rotarios de Guayaquil? En este caso tenemos a dos representantes del club rotario Guayaquil moderno que es al que considero involucrado en estos dos proyectos educativos porque participo en ellos realmente pero todos los demás clubes rotarios están haciendo cada uno sus proyectos y son maravillosos. Sin embargo, como estoy involucrado más directamente con estos, he querido presentárselos a ustedes porque también veo un enorme potencial en ellos. Mesa de Análisis y Educación, programa del Sistema Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerde usted que nos recibe a través del canal 42 UHF, pero también nos puede ver a través del 74 de TV Cable y 318 de Univisa. Si desea, 42 en Claro TV también. En el estado de la Florida nos reciben a través del canal 9 gracias a Kingdom Entertainment. Lo dejamos por un rato en el sentido de que también podría usted tenernos a través de su sistema Android. Si tiene un teléfono Android, usted puede bajar la aplicación UCC TV Radio y TV y nos puede ver en tiempo real. El programa también se reprisa más tarde en el día. Entonces estamos ante un acontecimiento interesante que es proyectar hacia todo el Ecuador, desde la Universidad Católica, la vinculación que tenemos para formar, para capacitar y para darles a ustedes nuevos temas refrescantes como el que estamos hablando hoy. Entonces, claro, Jorge, la gente podría pensar que Rotary International es un club de personas potentadas con dinero y que hacen el bien, pero no es así realmente. No es así. Así es, así es Roberto, ¿no? En realidad somos personas que no es que tengamos... ¿Trabajo para vivir? Trabajamos para vivir. Somos personas que entusiasmadamente vemos la necesidad de ayudar al resto de las personas. ¿Cómo escogen los temas que se van a tratar con los chicos en las capacitaciones, Jorge? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo escogen los temas? ¿O son cualquier tema? Cada de estos cursos, por ejemplo, el que vamos a tener ahora para los adultos mayores, que se llama Los Años Dorados, tiene un enfoque. Entiendo yo que se va a enfocar un poco en la nutrición de los adultos mayores, porque fue un éxito, ¿no? En el del año pasado, Jorge. ¿Qué te pareció? No, indiscutiblemente el año pasado fue un éxito y este va a ser, vamos a doblar el éxito que tuvimos, yo creo. En realidad... Hay mucha gente que quiere ir a esos cursos, ¿no? Sí, no, indiscutiblemente es que a veces no tenemos cupos. Recordemos que solamente tenemos para 150 cupos, nada más, y a veces nos faltan los cupos, pero ya prácticamente tenemos ya delimitados, porque si no, pues se quedarían sin no recibir perfectamente, porque las áreas eran para 150 personas. Sí, este año van a haber algunos temas interesantes. Tú me decías, Roberto, de cómo nosotros escogemos los temas. Sí, sí, te preguntaba. En realidad, ¿cómo escogemos los temas? Pues nos reunimos todos los rotarios y comenzamos a analizar cuáles son los temas importantes y cuáles son las personas importantes que nos van a dar determinados temas. Y eso es así, pues, que ahora tenemos siempre los temas los buscamos de nutrición, buscamos temas de nutrición, conferencias de nutrición, conferencias de cómo incentivar a los adultos mayores, cómo es hacerle una vida mucho mejor de la que están viviendo, ¿ya? Y tenemos una serie de programaciones ahí ahora. Sí, sí, por lo que recuerdo, vamos a hablar de estrés también, ¿verdad? Así es, el estrés que tanto nos afecta en todos los niveles, y no son, a excepción, los grupos de adultos mayores. La elección de los temas siempre es un panel de profesionales con el que contamos, en el que tú te destacas, por supuesto, que nos sugieren y escogemos los temas que van a ser factibles y llevarlos a la realización en esos momentos. Y hasta ahora hemos tenido mucho éxito en eso, pero más allá del éxito del grupo que organiza, del grupo que planifica, de los capacitadores que son del más alto nivel y que todos participan de manera voluntaria, porque esto es un voluntariado definitivamente, tenemos realmente el resultado que nos emociona muchas veces, alcanzado, ver la satisfacción, ver esa sonrisa, ver las personas que en algunos casos han sido recurrentes en años anteriores. Ya son programas que son esperados. Y eso nos satisface mucho ver y darles respuesta a las necesidades y requerimientos, aportar a ellos y sobre todo redescubrir en ellos que son líderes, que líderes todavía que pueden seguir aportando a la comunidad, a esas generaciones nuevas, tanta capacidad. E inclusive tenemos disertadores e instructores que son personas adultas mayores. Sí, yo estuve hace dos años y veía a gente tan importante que en el medio se ha destacado, ¿no? Me acuerdo que estuvo el doctor Faiduti, ¿verdad? Este año va a estar la doctora, hay una extraordinaria, no lo voy a decir para que sea una sorpresa para los asistentes a ese, pero una mujer extraordinaria a la que yo valoro mucho realmente y que es adulto mayor, pero que va a estar ahí capacitando. Eso ha hecho toda su vida y va a seguir haciéndolo. Y entonces estamos pensando en que este año los chicos van a tener el ROCAP. Entiendo que lo que se viene en octubre, Jorge, es el programa para adultos mayores. Sí, quisiera decirte también que quienes los conferencistas que van a estar, Brenda Fuentes... Sí, Brenda Fuentes que es de cajón porque es la mejor motivadora que tenemos actualmente en Guayaquil. Y el tema de ella es integrando los años dorados. Exacto. ¿Cómo va a integrar a los años dorados? Los pone un poco a saltar, a reír, los pone a trabajar. El año pasado fue así, ¿verdad? Una motivadora muy buena, la recomiendo, Brenda Fuentes. También tenemos al doctor Jorge Yencon. Ah, sí, Jorgito, mi gran amigo, perdonen que le diga así, pero fue mi alumno y lo aprecio mucho. Psiquiatra, gerontólogo, uno de los pocos gerontólogos, psiquiatras, tal vez el único que hay en Ecuador. Ahí va a estar Jorge Yencon. Y con el tema, pues, la dignidad humana en el dolor. La dignidad humana en el dolor, sí. Y pues la nutricionista, pues, Alexandra Bajaña. Ah, sí, ya la he tenido aquí, Alexandra Bajaña, es una experta de aquí de la Católica. Con la calidad de vida, en la nutrición, en los años dorados. Y bueno, vos que vas a mí es estar presente y cómese en una charla, como el estándar de los años dorados. Sí, 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 voy a trabajar algo de estrés en los años dorados, que es el tema que ahora la gente quiere. Y la que no me querías mencionar, pues, tampoco la voy a mencionar, pero con experiencias de la vida. Esa es una sorpresa, una sorpresa. Con experiencias de la vida, así como fue en algún momento, cómese el Faviduti, ¿no? Sí, 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 fue fabulosa la conferencia de mi apreciado y respetadísimo doctor Juan Carlos Faviduti hace dos años. Y ahora va a tener otra persona, una dama, a la que yo aprecio enormemente y que ha tenido una calidad de vida enorme. Y ella va a ser la conferencista estrella. En todo caso, hay mucha avidez por participar en esto. Ustedes ya tienen los cupos llenos. No, todavía queda, este, como es un cupo, ya, este, muy, muy limitado. Muy limitado. Sí. Va a ser en el centro gerontológico del municipio de Guayaquil, ¿verdad? Correcto. Por eso es que tienen el asocio sinérgico con el municipio. Así es. Sí, un poco más allá de eso todavía. Lo que justamente el municipio nos declaró aliados estratégicos, justamente porque también para la muy ilustre municipal de Guayaquil, esta es una área de interés, la capacitación y el impulso justamente de ese segmento de la población muy importante que ha dado tanto, ha dado todo en su vida y que a estas alturas a veces han sido relegados. Una de las cosas que yo sí observo en los dos programas de ustedes, primero, es el inmenso amor que ustedes le ponen a lo que hacen. Segundo, es la preocupación por servir a esas personas que van, algunos van adolescentes de 14 a 17 y al otro programa van personas adultas mayores. Tercero, también veo una esperanza, ¿no? Tú ves los rostros de estas personas muy jóvenes o mayores. Es como que si la autoestima estuviese muy baja. ¿A qué ayuda estos programas, mi querido Mario? ¿Está demostrado que esto ayuda a fortalecer el sentido de valía de la gente? Por supuesto, encontramos factores comunes como el que mencionas, y tanto en jóvenes, nos alarma porque eso realmente viene de formación de hogar, formación de educación, muchas veces también vinculada directamente con lo que perciben de la sociedad, con su entorno. Ustedes son muy organizados, Jorge. ¿Cómo evalúan el éxito o el no éxito de estos programas? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es su sistema de evaluación? Bueno, mira, en realidad nosotros los rotarios, para ser rotario hay que ser muy ocupados. Sí. Y nosotros somos muy ocupados, pero por muy ocupado que sea el ser humano, siempre tiene que tener un espacio. Y nosotros los rotarios tenemos un espacio, una horita, media hora, que le dedicamos a Rotary. Y entonces en esa media hora comenzamos a organizarnos y a pensar y a comenzar a mandar nuestras lluvias de ideas para ver qué es lo que podemos hacer. Y en eso aparecen nuevas ideas y las comenzamos a desarrollar y esas ideas van en el club. Y así es como nacieron los dos programas, ¿no? Y así es como nacieron los programas, exacto. Y así es como nacieron los programas. Ustedes se cuestionaban qué podemos hacer más, me decían, me acuerdo en esa reunión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Queremos hacer algo más? ¿Qué nos recomiendas? Y así nacieron, Jorge, ¿te acuerdas? Así es. Así nació el ROCAP. Y luego nació el programa de adultos mayores, ¿qué tanto éxito ha tenido? Ahora, te preguntaba por cómo ustedes hacen el sistema de evaluación del programa. Una vez que termina, ¿cómo lo evalúan para saber qué mejorar? Una vez que termina el programa, nosotros hacemos unas encuestas, unas encuestas en cuanto las van llenando. Y nosotros luego después nos reunimos, analizamos qué más podemos hacer por el programa, qué es lo que nos falta, cómo poderlo mejorar para que cada año vaya siendo mucho mejor. Claro. Y en ese camino participan todos en el club, ¿verdad? Así es. Sacando un poco de tiempo, todos lo hacemos. Alguien alguna vez nos comentó si los Rotarios realmente eran personas jubiladas o que disponían de tiempos y recursos para dedicarse a esto. Pero siempre les respondemos que Rotary no es para personas desocupadas. Es casi una característica. En Rotary están justamente personas muy ocupadas, pero que con el deseo de servir aprenden a dar calidad de tiempo en preocuparse y dar de sí antes que de pensar en sí a su comunidad. ¿Tienen alguna anécdota con estos chicos que han participado? Porque en los programas que yo he estado, ha sido impresionante como los muchachos que han estado en un nivel socioeducativo, económico, ciertamente de menor riesgo que los chicos que pueden estar en la calle. Yo he visto que luego pueden, digamos, sinergizar, conversar con los otros. ¿Cómo se logra esto? Ustedes, claro, sirven de vínculo, ¿no? Pero terminan en buenas amistades también esto. ¿Han tenido alguna experiencia sobre chicos que han continuado después de recibir sus cursos con más allá, con otras perspectivas, que se han interesado por seguir creciendo? ¿Han tenido ustedes conocimiento de eso? ¿De que el efecto mariposa ha producido bellas mariposas para el futuro? Bueno, hay chicos en que han estado en drogadicción y que luego después del programa han querido salir de eso y nos buscan para la forma de poder salir. Yo tengo un caso de un muchacho que estaba en drogas y él quiso salir de esas drogas y pues después lo insertamos en una empresa y está muy bien ahí en una empresa. Mira tú, o sea, fue una bendición para el chico, ¿no? Porque tal vez a veces los chicos... No tenía el nexo a lo mejor. Sí, miren, amigos y amigas que nos ven, a veces los muchachos se les hace muy difícil de expresar lo que sienten, pero imagínate cómo habrá sido la desesperación de este querido joven que no dudó en pedirle a los rotarios, a los que recién conocía, pero hombres de bien y mujeres de bien, tal vez de acercarse para pedirle una ayuda y esa... Y salió, ¿verdad? Y ahora está insertado en el ambiente laboral. Y con los adultos mayores, ¿qué experiencias has tenido importantes e interesantes? Muy bien, y muchas realmente satisfactorias personas que han dado un nuevo giro a su vida, que le han encontrado un nuevo sentido a su vida. Es grato ver en la participación que tenemos en el evento, en las repeticiones que hemos hecho cuando ellos han vuelto a asistir, ver su comportamiento. Aún después de semanas o meses realizados los eventos, hay comunicación con ellos. Y ellos nos manifiestan. Muchos, por ejemplo, manejan las redes sociales, se comunican con nosotros y nos hacen saber de su bienestar y lo que les ha servido. O sea, se comunican por redes sociales. Sí. ¿Sabes qué? Redes sociales para adultos mayores. Sí, y es un tema realmente que lo hemos tratado en capacitaciones anteriores. Y ha sido interesante para ellos ver esto. Inclusive nos han pedido, pero no es muy fácil de implementarlo esto, nos han pedido algunos, muchos de ellos, que sí les interesaría ahondar mucho más en el conocimiento de esos temas porque es poner en comunicación a personas de una edad adulta, con generaciones o familiares y amigos de diferentes edades que están aún fuera del país de otro lado del mundo. Puedes contactar con ellos. Bueno amigos, y como hemos visto, quiero agradecer a nuestros invitados, a Jorge Murillo y a Mario Velastegui, mis amigos de toda la vida, Rotary International, por haber asistido a nuestro programa, que Rotary International Guayaquil Moderno, ese es el club de ustedes, está haciendo muchísimo por la educación no regular de jóvenes y de adultos mayores. Gracias por estar aquí. Al despedirnos los dejo con esta frase de Esquilo. El viejo siempre está a tiempo de aprender, pero por supuesto, esa frase de mi productora también es de Esquilo, pero el cerebro, dicen los investigadores modernos, no se muere por falta, por envejecimiento, se muere porque las neuronas no se usan. Así que hay que ponerlas a participar. Y programas como los de los Rotarios hacen mucho bien a la tercera edad de nuestro país. Y también a los más jóvenes. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis. Soy Roberto Briones, un abrazo enorme y que tengan un feliz resto de semana. Gracias. Gracias.